Uno de ellos, Nico y televidentes, es un cantante de bachata. ¿Qué tal te gusta la bachatica? Realmente me encanta y yo sé que este cantante que va a venir a contarnos sobre una propuesta musical porque él hace muchos años venía incursionando en este género que ha sido tan competido y es una persona que ha tenido muchas experiencias musicales, así que usted no se puede desconectar y debe estar al pendiente. Y el otro artista que nos va a estar acompañando el día de hoy es un artista que le canta el amor. Es muy normal, Nico, de que los artistas le canten al amor, como por ejemplo con la canción que iniciamos al inicio de nuestro programa, ¿Quién nos enamora? ¿Cuántas veces te has enamorado, tú, Nico? Yo realmente me he enamorado solo una vez, pero creo que uno siempre va a tener como, se va a enamorar de alguien, puede que quizás pueda yo estar por aquí y pueda pasar algún, no sé, un televidente o algún invitado y uno se puede enamorar a simple vista, pero hasta ahí. Ah, ya lo tenemos en pantalla, ahí ya está Monchi con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida aquí al Magazine. ¿Cómo haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? De verdad, para mí un placer entrar en contacto con ustedes. Les envío un fuerte abrazo. Nosotros felices de tenerte por acá. Qué alegría que nos estés visitando via Skype, porque a pesar de la pandemia podemos estar cerca y conectarnos contigo para que nos cuentes sobre una propuesta musical muy interesante, así que empecemos desde cero. ¿Cómo inició la carrera de Monchi en un género tan competido como lo es la bachata? Bueno, de acuerdo que después de solidad, yo trabajaba precisamente en la zona modelera de mi país, cantando música de río, música romana, cantando música como bares. Y bueno, ya el proyecto de Monchi en este león me invita a participar en un ballet de bachata y hay que encontrar en el año 1898. La originalidad hace parte de los artistas. Yo quisiera que nos expliques, Monchi, por qué ese nombre representa algo, algún familiar, alguna experiencia, algo abreviado, o qué significa Monchi. Vamos a ir, se cortó un poco la comunicación. ¿Ahí nos escuchas? Bueno, mientras logramos tener una conexión mejor con Monchi, yo sé que él está ahí ya listo con nosotros. ¿Ahí ya nos escuchas mejor? Ahí ya. Ahora sí. Te estaba preguntando, Monchi, que prácticamente en los artistas la originalidad es un ingrediente fundamental. Quisiera saber un poco sobre la historia de tu nombre, Monchi. ¿Este nombre surge como una abreviación, un resumen de algo, una experiencia, representa algún familiar, algo de tu vida, o por qué Monchi? Mira, mi nombre es Ramón Pico. El nombre de ti es Ramón Pico. Y bueno, estando en una ocasión, grabando en las canciones, había otro artista, hermano, amigo de siempre, Jorge Morel, que tuvo el niño de mi cuarto. Y mientras yo estaba cantando, me sentía que había subido, y me dijo, wow, pero paró la grabación y me dijo, tú no tienes un eslogan, tú no tienes un eslogan. Y porque, digo, pero es que Ramón como eslogan como que no combina. Y bueno, entonces, cuando yo, yo a alguien de la que te vas a llamar Monchi, y me vinieron de esos, y yo digo, pero será tú, Monchi, y así se quedó. Bastante interesante. Monchi, queremos preguntarte, porque nosotros estuvimos curioseando un poco y mirando toda tu trayectoria, y yo creo que los leyentes deben de saber cómo han sido todas las experiencias que has vivido musicalmente, porque si usted no sabía, Daniel, yo le cuento que Monchi estuvo nominado a los Latin Grammys Awards, como uno de los mejores álbumes tropicales, así que cuéntanos un poco sobre esa experiencia, porque yo creo que es de las más recordadas en tu vida. Mira, definitivamente, cuando ocupas con el dueto Monchi y Alexandra, logramos cosas interesantísimas. Dos nominaciones a Latin Grammys, cuatro Latin Big Wars en el área radical, seis premios que muestro. O sea, fue una carrera definitivamente intensa, llena de logros importantes, más de dos millones de discos vendidos en ese tiempo, cuando se vendía mucho disco. Fías en diferentes continentes, por ejemplo, fuimos por Europa, fuimos hasta Australia, Latinoamérica, muchísimos países, hasta Argentina, y fue un proceso bien bonito que lo guardo aquí en mi corazón, con mucho amor, con mucho cariño, con ser tanta gente interesante, y bueno, es lo que me sirve como soporte, como base para poder hoy en día, con mi primera producción, mi solitaria, que se titula Primimente, contiene ocho razones. Monchi, para nadie es un secreto que la cuarentena fue el momento perfecto para que muchos artistas sacaran su lado creativo, empezaran a trabajar desde sus casas, empezaran a escribir letras, a imaginarse proyectos. Quisiéramos saber aquí en Guía al Magazine, y para que nuestros televidentes te conozcan un poco más, ¿qué fue de Monchi en esta cuarentena? ¿Qué fue de Monchi en esta cuarentena? ¿Ya ves cómo duele el desprecio y cuánto tú te quieres? ¿Dónde te olvidé de mí? ¿Hubiese sido diferente si me hubieses querido a mí? Ahí estábamos observando las imágenes del video, Daniel, qué mujer tan espectacular, Monchi, realmente este video nos encantó, quiero que nos cuentes un poco cómo fue todo el proceso de poder grabar y poder tener esas personas ahí a tu lado, porque la pandemia tuvo mucho que ver en que las personas quizás no se sintieran tan cómodas en grabar un video, así que cuéntanos la experiencia. Mira, tuvimos que respetar las reglas, las normas que nos imponían en el lugar de grabación. Aquí en Estados Unidos, pues, hay unas reglas muy fuertes, y tuvimos que respetarlas, llevarlas a la mañana. Un video que me siento muy satisfecho y muy orgulloso. Bueno, hablando un poco sobre tu trayectoria, quisiéramos saber qué proyectos tienes a futuro, ya sea a corto plazo, con qué artistas te gustaría colaborar, qué próximos proyectos hay. ¿De pronto tienes pensado realizar algún tipo de concierto virtual o presencial? Sí, estamos fuertemente trabajando en lo que es la promoción de Primogénito, y paralelamente estoy haciendo dos álbumes, o sea, uno de bachata y otro de un género musical que no voy a develar por ahora, porque lo quiero hacer a manera de sorpresa cuando esté listo. Por supuesto, colaboraciones, tenemos en la mesa varios planes para hacer canciones con compañeros músicos, artistas, incluso de otros géneros musicales, que quiero traerlo acá a la bachata y ver qué sale ahí. En cuanto a los conciertos virtuales, estoy planeando algo para Febrero, Dios mediante. Quiero hacer algo bien diferente, algo que quizás nunca se ha visto en un artista, y estoy planificando todo eso ya para Febrero, un concierto virtual. Esto va a estar demasiado bueno, yo no me quiero perder ese concierto virtual, Monchi. Quiero preguntarte, ¿qué es eso que te caracteriza a ti como un cantante único y especial en un género como la bachata? Y otra cosa es que quiero saber, ¿cuál es ese mensaje que tú tienes para las personas que están incursionando en una carrera que es tan competida como la música? Mira, una de las cosas que yo entiendo me caracteriza es, yo trato de tener un sonido muy peculiar a la hora de la grabación, a la hora de sacar un producto final. Yo quiero que siempre suene diferente a todo lo demás, y creo que eso me ha ayudado bastante en estos 20 años de carrera, pues, no sé si mucha gente sabe, pero la bachata tiene unos códigos para interpretarla y hacerla, esencialmente de mostrar mucho amargo. Yo me fui por el lado romántico de las letras, y por el lado ya más interpretativo, pero a manera de, diríamos hasta de baladas, pero en bachata. Entonces eso me ayudó a marcar, pues, la diferencia, a tener mi propio estilo, y eso también lo reflejo con la música que hago y con las canciones que escribo. En cuanto a la segunda pregunta, a toda esa juventud, no solamente a toda la juventud, a todo el que quiera incursionar en música, no importa la edad, te lo digo. Pienso que la disciplina, la perseverancia, es un elemento súper importante. Este, el ser humano, yo lo divido en dos. Pasa por el proceso de emoción, estado de ánimo y disciplina. Y creo que en música tienes que poner la disciplina por encima de tu estado de ánimo. O sea, independientemente de cómo te sientas, de que si esto, que lo otro, tienes que disciplinarte y ponerte metas, trazarte metas y ir a conquistarlas. De eso se trata. No importa si te duele la cabeza un día, si te sientes mal, no importa. Tienes que llevarte más de la disciplina. Y pienso que eso te llevará a un punto importante en tu carrera como músico o como artista. Así es, Monchi. Yo te cuento por experiencia propia o personal que la música a mí me sirve muchísimo para mejorar mi estado de ánimo y más la tuya. Vamos a aprovechar las cámaras de Canal 2 y de Guía al Magazine para que nuestros televidentes te conozcan un poco más. ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en YouTube? Mira, resulta que todas mis redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, tienen el mismo nickname. Aquí le decimos username, creo. Arroba Monchi Oficial, dos Fs, arroba Monchi Oficial. Ahí me pueden encontrar en todas mis redes sociales. Y por supuesto, Primogénito está disponible en todas las plataformas digitales. En Spotify, en Apple Music, en Pandora, en Tidal, Claro Música, en todas las plataformas. Y a la gente que pues está viendo esto, es un disco físico, lo pueden encontrar en Amazon. E incluso para este lanzamiento quise hacer algo súper interesante y también pusimos en Amazon lo que es el LP, el vinilo. No sé si recordarán este tipo de formato, pero todo está disponible en Amazon. Sí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Qué placer haberte tenido por acá. Recuerda que las personas del Canal 2 y el Magazine siempre van a estar presentes y esperamos que muy pronto puedas venir por acá, contarnos sobre tu nueva música y muchos éxitos. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo a toda mi gente de Colombia. Se me cuidan mucho a toda la gente de Cali. Un abrazo. Que llega nuestro segundo invitado musical. Él es Yai y le canta al amor. ¿Qué tal te parece, Nico? Espectacular. Yo ya lo estaba esperando. Ustedes ya lo pueden ver en pantalla. Yai, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida aquí al Magazine. Qué placer tenerte por acá. Una locación bastante interesante en la que te encuentras en este momento. Desde tu vehículo. Así que te damos la bienvenida. ¿Cómo has estado? ¿Cómo inicias este martes? No te preocupes que por la locación nosotros encantados de tenerte por acá. Sea en el carro, en la sala, en donde te encuentres. Pero el caso es de que te conectes con nosotros. Así que, Dani, iniciemos con la entrevista. Aparte de eso, Yai, no te preocupes porque muchos artistas en esta época de cuarentena y que estamos haciendo las entrevistas vía Skype, escogen la comodidad de su carro. Entonces, no eres el único. Para comenzar la entrevista y para que nuestros televidentes te empiecen a conocer, quisiera saber más sobre la historia de tu nombre, Yai Cerati. Porque es un nombre que no es común como Camilo, Andrés, Daniel, sino un nombre artístico. ¿Cómo fue la elección de Yai Cerati? Pues mira, cuando el Yai viene de mi primer nombre, que es Jesús, se puso Yai. Y el Cerati ocurrió en el camino porque mi apellido es Castro. Y entonces era como que mucha gente me decían, pues no pongas el Castro porque a lo mejor piensan que eres familia de Cristian Castro o cosas así. Y entonces se buscó Cerati, el mío es con ese, está Gustavo, que es para descanse, Gustavo Cerati, que es con C. Así que buscamos ese, ese fue el nombre que finalmente ganó para ponerme como nombre artístico porque no queríamos, pues el Jesús Castro era como que complicadito y se oía como feíto para vender. Pero hay muchas cosas ocurriendo desde que empezamos a los 10 años que yo empecé mi carrera musical con la mamá de Canny García, que fue la primera que me da la oportunidad para estar en el coro de la escuela. Así que agradecido a Chela, donde quiera que esté, que la quiero mucho. Ella sabe que mi respeto es para ella, que me ha hecho amar la música hasta el sol de hoy. Yai, queremos preguntarte, ¿cómo ha sido todo este proceso de crear tu poeta? Porque yo les cuento a Daniel y a ti, Yai, que cuando yo escuché el nombre yo dije, quizás puede ser una interpretación de la que dice tu poeta, pues que es una canción como bastante romántica, sentimental, pero cuando vi que era una canción en acústico que traía una letra bien linda, quiero preguntarte, ¿cómo nació esta canción en medio de la pandemia? Pues mira, como todo, ¿verdad? Que estuvimos muy encerrados en todo este momento tan difícil que está pasando en el mundo. Yo soy una persona que normalmente compongo letras cuando estoy triste. Y entonces, en ese momento, obviamente que estábamos ocurriendo, estábamos demasiado tristes, estábamos depressed, las cosas no estaban funcionando como queríamos. Y entonces, me empieza a llegar esta letra a la mente, porque no está dedicado a nadie, lamentablemente, pero sí le puedes dedicar la canción, así que... Pero no surgió de algo que me estaba ocurriendo ni nada, pero obviamente fue llegando a mí por también unos pensamientos que uno trae, de otra gente, de otras historias que ocurren a mis allegados. Y sí, por ese lado, si pudiese dedicársela a otra persona, a alguien conocido. Pero la primera versión que se hizo fue más movida, como hicimos como un estilo merengue, unas funciones con merengue urbano, porque queríamos, la primera parte, queríamos como que sacara a la gente de ese encierro mental, y ponerlos a flotar, porque la música es vida, y la música te transporta a otros momentos de tu vida. Así que queríamos darles un poquito de esa visión a la gente, ya que, como te digo, la música es vida, la gente que tiene Alzheimer, y escucha canciones, y no pueden hablar, pero cantan o bailan, es una cosa increíble. Entonces, pues, yo lo que quería es poder llegar a la gente de otra manera, y sacarlos de ese encierro mental. Ya, lo importante, cuando realizamos este tipo de entrevistas, o cuando le damos el espacio a los artistas para que hagan parte de nuestro programa Guía al Magazine, es que nuestros televidentes los puedan conocer muy bien. Te quiero preguntar, ¿cómo fue el inicio de tu carrera musical? ¿Y cuál es ese mensaje directo que quieres enviar a tus seguidores con cada canción o con cada letra? Mira, uno siempre viene con un don, Dios te da un don a cada cual. Yo, desde pequeño, sabía que yo que quería era cantar. Tengo familia que son músicos, y si no son músicos, son cantantes y compositores. Uno de ellos de mi familia es compositor conocido, se llama Papo Geli, que es primo segundo de mío, es primo de mi mamá. Papo Geli escribía música para el grupo Menudo, y, o sea, componía y hacía la música para el grupo Menudo. O sea, que ya por ahí la vena venía, gracias a Dios, y las orientaciones venían ya de familia. Y un consejo que le puedo dar a la gente ahora mismo, cantantes por lo menos, que hay que educarse. Para todo hay que tomar clases y hay que educarse. Si quieres actuar tienes que tomar clases de actuación, que en mi caso es mi segunda pasión y también he tomado clases. Para lo que tú quieras hacer en la vida tienes que tomar clases y tienes que estar preparado para el momento indicado. No es cuando uno quiere, es cuando Dios quiere. El tiempo de Dios es perfecto. Cuando tú dices que cualquier proyecto dejárselo en manos a Dios, que Él, cuando Él entienda que te conviene, te lo va a hacer realidad. A veces uno dice, ah, yo quisiera tal cosa en estos momentos, y si no está para ti en ese momento o no estás preparado, Dios no te lo va a dar. Dios te lo va a conceder cuando estés verdaderamente preparado, porque a lo mejor no te convenía. A lo mejor tú dices, ah, pero no me concedió, Dios no me quiere. No, Dios te quiere, tú tranquilo. Lo que pasa es que a lo mejor te estaba cuidando de algo, y así es la vida. Y nada, los cantantes nuevos vengan sacando música, no importa que estemos en pandemia, ya las cosas son digitales, sigan sacando música, que la gente quiere disfrutar, quiere pasarla bien. Estamos en un momento difícil, pero la música te va a hacer olvidar muchos momentos. Así que es momento de sacar música y vivir. Ya, y qué bueno que nos cuentes todo esto, pero queremos hacer algo bien chévere con vos. Queremos preguntarte algunas cositas que quizás van a ser muy rápidas, o no, Dani, así que vamos a empezar. No sé si quieras jugar con nosotros, si te vas a animar, a que quizás salgamos un poquito más de la rutina, porque tu poeta es una canción recomendada, que ya los televidentes la tienen ya en mente para que ahorita la escuchen, pero hagamos algo bien chévere, Dani, así que empecemos. Vamos a explicar de qué se trata esta dinámica. Se llama Preguntas Rápidas, Respuestas Rápidas, en donde yo te voy a dar, ya hay dos opciones, y tú tienes que escoger una así, rapidísimo. Entonces vamos a empezar en este momento. Si quieres, Nico, y si se te ocurre alguna pregunta con dos opciones, se la puedes lanzar también. Vamos a empezar. Blanco o negro. Perro o gato. Arriba o abajo. Frío o caliente. Pizza o hamburguesa. Yo quiero que Jai nos diga 10 cosas que más te gustan a ti y iniciamos ya, pero que sea súper rápido. Ya. ¿Qué más te gustan? ¿Faltan dos? ¿Faltan dos? ¿Faltan dos? Ya casi. Y Canal 2. Le gusta Canal 2. Hacer entrevistas con el Canal 2. Muchísimas gracias, Jai. Pero ya queremos preguntarte también, para ir finalizando, ¿cómo fue todo ese proceso del video musical? Porque lo estábamos viendo y nos encantó. Te queremos preguntar cómo fue todo esto de poder hacer un video musical tan bonito y también elaborado y las redes sociales. El video surgió de la misma gente, ¿no? Que lo estaba pidiendo. Entonces, decidimos ir al estudio y tratar de hacer lo más íntimo, como dice la canción, posible. Entonces, lo que usamos es esa ambientación que puedes ver ahí. Y tratamos de llevar a la gente como si estuviésemos en un campo, un sitio abierto. Obviamente, se nota, ¿no? Que estamos encerraditos, benditos. Pero queríamos llevar a la gente, ¿verdad? A viajar. Sacarlos de su mente a volar un poquito. Y nada, en todas las plataformas me pueden conseguir de la misma manera. Mira, es aroba Jay Serati, J-A-Y, S-E-R-A, doble T y latina. J-A-Y, S-E-R-A, doble T y latina. Y me pueden conseguir en todos lados. Y también pueden ser el Tu Poeta Challenge, que yo hice un bailecito por vacilar. Y la gente le ha gustado mucho, así que ahora mismo los emplazo a ustedes dos para que hagan el Poeta Challenge, que es muy fácil. Mira. Así que quiero verlo a ustedes dos haciendo el Poeta Challenge. Nosotros también estamos animadísimos desde por acá a hacerlo. Y yo creo que vamos a llegar justamente a hacerlo. Pero, Dani, yo creo que ya deberíamos ir despidiéndote a la gente porque yo quiero que todos, absolutamente todos, vean el video musical de ese artista recomendado. Jay, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado en el programa en vivo del día de hoy, vía Skype. Las puertas de Guía al Magazine y Canal 2 están abiertas para ti. Esperamos pronto tenerte presencial aquí, en físico, en vivo y en directo en nuestro programa. Te deseamos muchos éxitos.